Hoy salí a buscar algo que perdí en el intento De descifrar cómo eres tú y esa manera que tienes de serlo Pero se nubla la razón de tanto sentimiento Y la verdad es que no encuentro lo que busco y tampoco te entiendo Pero ahí estás, quedándote mi vida sin que haya remedio Sin pedir permiso y sin saber lo que siento Y si te vas yo solo, me quedo en esta esquina mirando de lejos Y no está bien que sueñe tanto pues de pronto nunca me despierto Pero te quedas con gran parte de mis pensamientos Y la verdad es que no encuentro la manera de sacarte de ellos Pero ahí estás, quedándote mi vida sin que haya remedio Sin pedir permiso y sin saber lo que siento Y si te vas yo solo, te seguiré hasta donde vayas Porque sin ti no queda nada Y no basta el recuerdo que dejaste en mi alma Te seguiré hasta donde vayas Porque sin ti pierdo la calma Solo pienso en tus besos Y me pierdo en tu mirada Me quedo en esta esquina mirando de lejos Y no está bien que sueñe tanto pues de pronto nunca me despierto Pero te quedas con gran parte de mis pensamientos Y la verdad es que no encuentro la manera de sacarte de ellos Pero ahí estás, quedándote mi vida sin que haya remedio Sin pedir permiso y sin saber lo que siento Y si te vas yo solo, te seguiré hasta donde vayas Porque sin ti no queda nada Y no basta el recuerdo que dejaste en mi alma Te seguiré hasta donde vayas Te seguiré hasta donde vayas Porque sin ti pierdo la calma Solo pienso en tus besos Y me pierdo en tu mirada Y yo sigo aquí esperando por ti Amándote de lejos Amándote en mis sueños Te seguiré hasta donde vayas Te seguiré hasta donde vayas Porque sin ti no queda nada Y no basta el recuerdo que dejaste en mi alma Te seguiré hasta donde vayas Porque sin ti pierdo la calma Solo pienso en tus besos Y me pierdo en tu mirada Hoy salí a buscar algo que perdí en el intento De descifrar cómo eres tú Y cómo, cómo te quiero